¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por regalarme tu tiempo. Espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Mi nombre es Yeri y hoy voy a estar jugando un poco de Mortal Shell Enhanced Edition. Si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor házmelo saber en los comentarios. Y como siempre, si pudieras apoyar mi canal con darme un like o el que te suscribas, yo te lo agradecería de gran manera. Pero bueno, entonces sin tardar más, acompáñame. Encontramos un área nueva, se llama Fulgrim. Es este bosque, o pantano mejor dicho. Ya tenemos algo para darnos... Woltcap, hongos para darnos vida como en Mario Bros. ¡Qué interesante eso! No me he dado cuenta de que es como en Mario Bros. ¡Oh! Nos está dejando ver algo. ¿Qué hay? ¡Oh! Ok, ok. Nos está guiando hasta hacia nuestro siguiente propósito. ¡Esta visión de la futilidad es casi... ¿Opaca? ¿Opaca? No sé, opaco. Básicamente, Glimpses parece que simplemente es... Es XP. Es como... En el juego de... Bloodborne Echoes. ¿Es una guitarra? Vamos a ver. ¿Qué es? Ok, vámonos. ¿Esto no tiene nada? Ok. ¿Todavía no? Ok. Oh, ya casi. Ya casi me da otro hongo. Oh, que buce ruido. ¡Oh! Es lo que vimos en la visión. Ok, para allá recto entonces. Men, este lugar es tan... Es como intimidante cuando uno sale porque no sabe uno para dónde darle. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco quizás caminos. Pero bueno, le voy a dar al que nos están dando la indirecta que vayamos para allá. A ver aquí. Esos ruidos, gritos, ¿qué serán? Ahí hay un enemigo. Ok, ok. ¿Saben qué? Ah, cabrón, no puede saltar ese simple... Ok. Vamos a agarrar rapidito el otro hongo que nos iba a dar esto para... ¿Por qué? Oh, no. Oh, yo pensé que faltaba poquito. No, apenas estaba comenzando. Ok, vamos a ver dónde está la campana. Oh, un enemigo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Oh, me está... Oh, ok, ok. ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer? Venga. Oh, la guitarra. Oh, está tocando la guitarra ese cuate. ¿Qué hubo? ¿Quién se va a venir? ¿Saben qué me gustara? Y qué raro que este no tiene eso. Uh. Que se quedaran como hincados por un rato tal vez. Y que pudiéramos hacer un finishing move o algo, ¿verdad? Que tal vez eso nos diera más XP. Me gustara tanto algo así. Y que si no hacemos nada con ellos. Ellos se pueden levantar. Agarrar otro aliento para pelear. Acquired item. Rotten food. Comida... Comida podrida, básicamente. Aquí vamos a seguir por allá hasta que lleguemos a esa entrada. Pero por ahora... Vamos a estropearles la comida a estos pobres. Una rana hervida. ¿Podemos quebrar esto o no? No, no se puede quebrar. Ok, tampoco esto. Ok, nada. Uy, tengo que tener cuidado con estas trampas. A ver, ¿qué tenemos aquí? Más... Habrán más... Oh, sí, sí, sí. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Casi no tengo para darme vida. Tengo que tener cuidado, no me quiero morir. ¿Qué está haciendo, Jerry? Uy. ¿Qué está pasando? Ay, Dios mío, ese cuate. Uy, qué suerte que no me paré ninguna de esas trampas. ¡Uh! Oh, se oye el zumbido de... De algo. Oh, mi corazón está palpitándome otra vez. Qué raro. Ya no, ya no me palpitó ahorita. Una guitarra de ese cuate. ¡Ah, sí suena! ¿Nada? ¿No puede haber nada aquí? ¿O están bloqueados? Ok. Uh, 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 uh. Uh, ¿qué tenemos acá? Nice. Dos hongos. Acá se oye que hay algún tipo de... Enemigo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué feo se oye eso! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Como que está del otro lado de esta pared. Ah, no. Acuérdate. Tarspoor. Ah, ¿quién sabe que sea eso? ¡Uh! Aquí está la puerta. Ok. Man. Tengo curiosidad. ¡Uh! Oh, y vean, vean, vean. Cuántas trampas de... Jejeje. De cazador ahí acá. Me imagino que están... Las pusieron aquí esperando a que saliera esa bestia. Ahí, 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 ahí. ¡Uh! 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 ¡Qué horror! No me gusta ese sonido para nada. ¡Uh! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Ok, ahorita le vamos a dar para acá. Pero primero... Voy a ir a ese lugar. Esa es donde me dijo la visión que fuera. ¿Qué, aquí nada? ¡Oh, vean las ranas! ¡Las puedo matar! ¡Oh! ¿Me envenenó? No, ¿verdad? Ah, sí. Yo creo que sí me están envenenando. No me hicieron nada, pobrecitos, pero... No me hicieron nada, pobrecitos, pero... El viejo prisionero se sienta como tranquilo, contento, arriba de donde en su... En su... En un como... Atavis brooch. Como en su hogar, algo así. O en su localidad. Esperando lo más nuevo, dice. Y abajo dice... El que no... El sin nacer. El aún no nacido. Debe ser esperado con regalos. Pero con regalos... ¿Por qué? Oh, pero con regalos le esperarán. A cambio de su lealtad sin límites. Ok, voy a poder ir para arriba. Voy a poder ir para acá. Y ahí le encontramos... Fulgrim Tower. La torre de Fulgrim. Uh. Me está ayudando el control. Aquí hay algo. Uh. 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 Oh, no la puedo apuntar. Ha de ser... Oh. Awaken. Despertar a la hermana. Sester. No sé si Sester es lo mismo que Sester, pero... ¿Quién está? Qué loco. Me fascina el diseño de ella. ¿Qué espíritu me llama? Yo te llamaré Foundling. Como alguien encontrado. Y me llamas a mí Sester Genesa. Todavía no eres iniciado en los misterios de Rebeard. Ya veo. Qué curiosidad eres, dice. Poniéndote a un hombre como que si fuera un cascarón. Lo has despertado. Pero tú no sabes nada de él aún. Tráeme uno de sus momentos. Y algo de Tarr también. Y yo estoy seguro que podemos recaudar algunos recuerdos. Claro. Primero tienes que encontrar su nombre. ¿Qué nos habrá dicho? ¿Tomar el Tarr divino? Claro que sí. Oh. Me fascina el diseño. Qué suave se ve ella. Man. Este juego es metal hasta la fregada. Dice Seek Name. Buscar el nombre. Debes descubrir el nombre de este caparazón para despertar su poder. Ok. Vamos a ver. Oh, no tengo. Se necesita 250 Tarr. Y... Cero glimpses. Ok. Tarr por ahora tenemos solo 220. Ya tenemos... Ya entre poco vamos a poder. Ok. No podemos todavía... Hacer eso. Pero bueno. De allá entré. Vamos a explorar un poco más entonces. Oh, le puedo dar para allá abajo. Uh. Uh. Ok, ok. Uh. Es el otro caparazón. ¿Dónde se encuentra? Ok. ¿Y este? Oh. ¿Dónde está la bestia? Ah. ¿Dónde está la bestia? Adentro de una cueva. Uh. Este es Salomón. Salomón es mi favorito. Y este es mi segundo favorito. Ok. ¿Dónde están los murciélagos? ¿Murciélagos? Ah. En algún rinconcito. Está este cuate. Ah. Este cuate me fascina. Cómo se ve el diseño de este cuate. Yo creo que es mi favorito. Salomón me fascina por su máscara. Ok. Yo creo que voy a ir por... Salomón primero. Sí, ¿verdad? Y luego segundo por aquel otro. El otro que me fascina su diseño. ¿Y aquí qué onda? ¿Hacia dónde me llevará esto? ¿Crawl? Vamos ahí, enemigos. Vamos a ver pues qué hay. ¿Qué hay? No puedo regresarme. Uy, 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 uy. Ojalá que no me vean. Oh, oh. Oh, oh. Vámonos. Corre, 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 corre. Hijo de su madre. Casi me ve. Ok, vamos tras el otro primero. Me pregunto si habrá un orden en particular que se deba de seguir o simplemente el orden que uno quiera. Ah, qué loco se ve eso. Tocar la estatua. Oh, qué loco se ve esto. ¿Entrar al reverie? ¿Cuál será el reverie? No, no, no. Por ahora no. Man, ¿cuál será el reverie? Tengo que buscar primero qué es. No la quiero regar apenas comenzando el juego. No hay algo. Un poco más de tar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uh! ¡Qué loco se ve ese cuate! ¡Qué loco! El pico se le ve como que fuera de metal. Ah, ok. Aquí en... Ok, ok. Aquí es donde... ¿Qué será? ¿Para qué será esto? ¿Catskin? Ok. Entonces aquí es donde reforzamos nuestras armas. Ah, cabrón. ¿Cómo llegamos a esa torre? ¡Hala, bregada! ¿Cómo llegaremos a esa torre? ¡Ah! ¡Ey! Aquí tenemos a un vendedor. ¡Oh, sí se deja! Casi siempre los juegos son perros, ¿no gatos? ¡Qué raro! ¡Oh, mío, mío! ¿Qué no eres tú? ¡Oh! ¿No eres tú algo raro? Dice. ¡Hala el gajo! Como te ves muy apuesto en ese traje. Tienes que ser un caballero. Seguramente no ninguno de esos fanáticos. Dice. Bueno, entonces calentaré un poco de té. Para mientras. ¿Por qué no chequeas mis cosas que vendo? Yo aceptaré cualquier tipo de tar como pago. Ah, ok. Su tar es el dinero en este juego. Bien. Tenemos ratas. Ratas rostizadas. Moonshine como alcohol inferior. Large Bolt. Ok, ok. 800 vale. Otra guitarra. Ah, ok. ¿Por si acaso no agarramos a queda, me imagino? Ok. Esto es Quenching Acid. FG. Ok. Bien, bien, amigo. Por ahora no te compro nada, pero al ratito regresamos. Uh, aquí es como... Así es como llegamos a la torre. Ih, pero qué tal si no nos va bien en la caída. Ay. Ok. Ahorita vamos a darle, pues. Démosle. Qué bien que se me ocurrió hacer ese ataque. Ja, 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 ja. Yeah. ¿Qué agarramos? Bronze Bell? ¿Una campana dorada, eh, bronceada? Ah, ok. Ojalá que sea algo bueno, porque si no, qué coraje me va a dar. Ja, ja, ja. Ay, no me digan que aquí me voy a morir. Ah, la fregada. ¿Para dónde le doy? Ah, ok. Allá está el pantano. Este cuate no nos ha visto. Ah, cabrón. Nos quitó casi la mitad de la vida. ¿Hay una entrada o no? No, no, no hay entrada ahí. Bien, eso. Lo primero que dijimos que íbamos a hacer es vamos a ir donde está aquel... ...aquel monstruo para agarrar la... ...para agarrar la caparazón. Oh, volvieron a revivir estos cuates. Agarrar la caparazón de... ...de Solomon. Dale, 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 dale. A ver quién sigue. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ven. ¡Vámonos! Ok, a ver si se para en su propia trampa. Ven para acá. ¡Uh! ¡Yeah! ¡Ay! Ahí está. Ok. Bien, regresémonos entonces a la... ...entrada. Ya sabemos dónde está el monstruo este que queremos. ¡Ah, bueno! Bueno, no, yo iba a decir por qué no voy de una vez, pero no. Yo creo que primero vamos con... Vamos a chequear ese ser que está ahí arriba que era un pájaro. ¡Uy! Uy, aquí hay algo. Oh, es para mi espada quizás. Una... Un trapo. Un trapo que se le amarra a mi espada. Oh, qué loco está esto. ¡Oh, le rompimos! ¡Oh, le estamos librando! ¡Oh, Tarnished Seal! ¡Agarramos Tarnished Seal! ¡Oh, eso se siente mejor! ¡Gracias! Ha sido tanto tiempo. Desde que alguien extendiera una mano hacia mí para algo bueno, dice. Te ves diferente, no tocado por falsas verdades. Desafortunadamente, tengo poco para ofrecerte, excepto ese Tarnished Seal que agarraste. Un pequeño regalo. Pero yo espero que te servirá de mucho. ¿Me harás otro favor? Dentro de los templos de los devotas, encontrarás las glándulas sagradas de los reverendos. Tráeme las glándulas de regreso a mí, para que yo pueda extraer el verdadero néctar. Justo suficiente para sanarme. Quizás tú también puedes usarlo para librarte a ti mismo de estas tierras antes de que termines como yo. Ok, ok. Ok. Bien. Tarnished Seal. El sello, este, como, sin brillo. El viejo prisionero se llama este cuate. Te ha regalado el Tarnished Seal. Es todo. Este te permite hacer parry en enemy strikes para interrumpir sus ataques. El sello también te, oh, también te dará un preaviso de ataques que son, es que no puedes hacer parry cuando están rojos, cuando se pone rojo, me imagino. ¿Con qué hago parry? Con L1, ¿verdad? Ok. Seal infusion, healing. Oh, ¿puedo curarme también? Healing. The old prisoner has infused the seal, giving you the parry, giving you, giving your parry, the ability to leave an enemy vulnerable to an empowered repost. Básicamente, el ataque de parry te da la habilidad de bloquear un ataque y dejar al enemigo como congelado por un segundo, segundos, como stunt. Básicamente, este, sí, como congelado, es otra manera de decirle, The seal requires great resolve. Ok, el sello requiere gran resolve to harness such an infusion. Ok. Performing an empowered repost will heal you. Ok, y cada vez que hago parry, me va a sanar. Eso me gusta, cuando le agregan cosas así al parry, porque entonces es gran. te estás arriesgando, pero vale la pena. L1 to parry and then R1 para un ataque, contraataque. Ok, L1 y R1. L1, R1. Bien.